Cuando son enfermedades que parece que no tienen relación con nada, ¿no? A veces son espirituales. O sea, es importante usar la medicina correcta para cada aspecto, ¿no? Porque a veces lo que estamos haciendo es que vamos al psicólogo cuando tenemos un problema emocional, ¿no? O tenemos un problema físico causado por un problema más bien emocional, ancestral, cuestiones familiares que no se han resuelto y entonces están afectando a todo el vínculo familiar y pues no comprendemos, ¿no? Entonces ahí es donde entra también un poquito lo que hablabas tú del diagnóstico, los aliados. A veces lo que necesita un chamán es precisamente conectarse con lo que normalmente nadie se conecta. Buscar esos aspectos que nadie vio por lo cual se presentó la problemática. Sí, y no nada más estoy hablando de la salud, estoy hablando en varios aspectos, ¿no? Pero es muy importante que cuando tú traes un problema en el alma, cuando tú sientes que el problema es del alma, que no te salgan con la jalada de que no, yo soy alcohólico, ¿no? O sea, seguramente muchos de ustedes saben lo que quiere decir la palabra yo soy, ¿no? Y cuando tú dices yo soy y después dices una manifestación negativa sobre ti mismo, pues eso no puede ser bueno, ¿no? Entonces aquí vamos a usar todo tipo de técnicas conocidas y por conocer para poder llegar a resolver los problemas más profundos del alma humana y del cuerpo también, porque lo que pasa es que después, boom, van y se manifiestan en el cuerpo y uno no sabe ni de dónde salieron, pero se empezaron a manifestar a otros niveles y ahí es donde empezamos a trabajar. Vamos a trabajar en todos los niveles, a nivel espiritual, emocional, físico, mental. ¿Cuándo inicias? Iniciamos el 21 de enero. El 21 de enero vamos a estar aquí ya arrancando, es martes a las 17 horas. Aquí los vamos a estar esperando, vamos a hacer la rueda de medicina, es la primera clase. Todas las clases se incluyen, más o menos están estructuradas, con una meditación, ¿no? Un estarse en calma, entrar en un estado y después una activación. Realmente vamos a tener bastante teoría para comprender lo que estamos haciendo, pero a la hora de la cuestión hay que actuar, ¿no? Hay que operar y hay que saber cómo moverse en diferentes esferas. El curso se va a realizar aquí en la Ciudad de México y ¿cómo le van a hacer para contactarte? ¿Por correo electrónico, por celular? Sí. ¿Por Face? Por todo. A ver. A mí me gustaría mucho que me llamaran por teléfono, me mandaran un WhatsApp. ¿A qué número? Al 55 25 21 33 81. Ese también es mi celular, me pueden marcar. Sí. Y también mi correo electrónico es gaviota121 arroba gmail punto com. Y pues tenemos nuestras páginas en Facebook, que es Aldea Índigo. Principalmente Aldea Índigo, ahí nos pueden contactar. Y yo soy Gaby Gómez Junco, Gabriela Gómez Junco, estoy así en el Facebook. Y pues eso es lo que está pasando aquí. Nos estamos aliando con personas maravillosas para que esto se manifieste. ¿Verdad, Oscar? Está encantadísimo y he seguido tu trayectoria en por lo menos 20 años, Gabi, y siempre me sorprendes. Y ahora las personas que están mirando esto se sorprendieron porque empezamos sin anuncio previo, porque al final de cuentas esto es una continuidad, ¿no? Los chamanes, los brujos, los curanderos, los graniceros, los hierberos, los hueceros, sobre la marcha van haciendo lo que saben hacer, sanar y curar a quienes tanto lo necesitan. Y hoy estamos viviendo, sufriendo, padeciendo una sociedad enferma del alma. Y efectivamente... Estamos psicóticos. Psicóticos, muy bien. Psicóticos, violentísimos. Sí. No estamos viviendo en armonía. Exacto. Y este es lo que pretende precisamente este evento, este acontecimiento, que quien llega aquí salga en armonía. Sí. Enhorabuena. Y después de su experiencia puede ayudar a otras personas. Claro. Sí, pero quién puede ayudar. Pero primeramente se tiene que curar así. Sí, quién va a ayudar si no está sano él mismo. Muchas gracias. Vamos a seguir informando. Para Visionarios de Anáhuac, Oscar Ramos. Gracias.